Es algo que me trae, no importa cuándo va, en tus dos y tus ojos, si nada nos venió, nos queremos llevar, porque siempre estará en mí. Esos nuevos momentos que más amasco, tu gran ilusión, la luz, brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo. No, 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 no. Y en tus dos, tu gran ilusión, la luz, que siempre serás mi amigo. ¡Gracias por ver el video!